Bueno, bueno, creo que ya estamos en Facebook en vivo Sí señor, ya, ya me aparece Bueno, buenos días a todos nuevamente aquí en esta sesión de entrenamiento de agencias web de hoy mayo 9 Hoy vamos a hablar o vamos a hacer un ejercicio particular con la nueva integración de el e-learning con el checkout de Hotmart para poder crear nuestros contenidos y nuestros cursos dentro de la plataforma dentro del e-learning y mostrar pues aprovechar esa interfaz tan elegante que tenemos dentro de de el e-learning de Builderol apalancándonos con el poder que tiene Hotmart con respecto al checkout en todos los países de Latinoamérica recibe todos los tipos de pagos incluso pagos en puntos de donde se recibe pagos en efectivo entonces eso es lo que vamos a mostrar el día de hoy ese ejercicio vamos a ver quién está por aquí no recuerden colocar hashtag en vivo en el grupo de Facebook para los quienes estamos aquí el día de hoy les doy una bienvenida a las personas que están aquí con nosotros en el zoom y yo creo que podemos ir arrancando no vale de una de una porque yo creo que pero no sé cuánto se nos vaya el ejercicio pero para que no se nos vaya a escapar voy a hacer un resumen antes de que empieces la idea es que van a nos vamos a dar primero cómo se crea el producto en Hotmart porque porque la condición para poder hacer esta esta integración el curso debe estar creado dentro de Hotmart no todo el contenido solamente el curso el título el valor todo lo que tiene que ver con el checkout y el contenido va a estar creado dentro del e-learning entonces vamos a mirar cómo se crea el producto pero como estos productos se demoran dos y tres días de ser aprobados pues vamos a hacer el ejemplo después con otro que ya tenemos creado y vamos a usar las las diferentes diseños que ya teníamos preestablecidos para donde tenemos guardados las capacitaciones y los entrenamientos semanales para que todo se haga de una forma más rápido listo vale pues yo creo que comencemos listo entonces ya van a por acá voy a compartir pantalla me confirman si ya se está viendo ya bueno ya perfecto entonces lo importante lo primero que vamos a hacer es el tema de poder crear el producto como mencionó ya Sergio entonces en este caso ustedes ya deben tener creada una cuenta en Hotmart y acá lo que vamos a hacer en Hotmart es que vamos a ir a la parte donde dice productos listo ustedes ya han creado su cuenta nos vamos a ir a la sección de productos y en productos como vamos a hacer lo primero es crear nuestro producto que queremos comercializar dentro de Hotmart vale entonces acá le vamos a dar clic en registrar producto y vamos a colocar todos los datos entonces acá lo primero que ellos nos dicen es bueno qué es lo que vamos a vender en Hotmart vamos a crear una comunidad una suscripción un ebook un evento online curso online que en este caso es el que vamos a aplicar nosotros vale entonces aquí seleccionamos curso online y vamos a empezar a seguir como el paso a paso de lo que piden entonces mire nombre del producto aquí vamos a hacer el ejemplo como mencionó Sergio con lo de Builderall Labs entonces yo voy a colocar que el nombre del curso va a ser entrenamientos Builderall Labs listo ustedes van a colocar acá el nombre del curso que ustedes le dieron acá vamos a colocar la descripción esta debe ser una descripción respecto a lo que nosotros vamos a ofrecer entonces acceder a diferentes entrenamientos de plataforma para aterrizar un modelo de negocio en Builderall entonces vamos a colocar entrenamientos de hay que acá si me extiendo un poco porque como mínimo tenemos que tener una descripción de 200 caracteres para poder darle seguimiento entonces entrenamientos de agencias de sitios web marketing de apelados negocios digitales productos y aplicaciones móviles entonces ya completé más de los 200 ahora sí voy a poder continuar con mi proceso acá elegimos cuál es el idioma que tenemos entonces en este caso seleccionamos español y él acá nos pide que cuál es nuestro país principal de ventas pero esto no significa que no lo vayamos a poder comercializar en otros países así que no se preocupen por esta parte de pronto pueden colocar el del país donde ustedes están en este momento o pueden colocar un país donde ustedes van a destinar más recursos ya sea a nivel de tráfico bueno digamos que para este ejercicio vamos a colocar méxico listo y acá entonces él nos pide que colocamos una imagen de ese producto entonces para esa imagen de ese producto yo acá previamente vamos a ver tengo que crear la imagen importante las herramientas para que se puedan ayudar canva es una herramienta donde ustedes pueden crear diseños con una con unos márgenes o unas dimensiones específicas de acuerdo a lo que solicita el producto aquí en este caso si se dan cuenta acá dice recomendada de 600 por 600 píxeles entonces yo acá en este documento si se dan cuenta ya tengo creada esa pieza de 600 por 600 apalánquense en este tipo de herramientas para crear los diseños de sus cursos y demás ya sea también tanto para hotmark como también para que las vayamos a colocar en el e-learning que en un momento se los voy a mostrar entonces en este caso yo tengo acá esta fotografía simplemente digamos voy a voy a hacerlo acá voy a colocar tres vamos a ver voy a colocar las por acá y acá voy a colocar estas otras tres las voy a colocar acá abajito posición adelante esto es otra para que aprovechen las herramientas todo lo que se pueda hacer y dimensionar entonces listo vamos a colocarla acá para que es para poderla diferenciar porque ya había creado un producto un producto base pues para que ustedes sepan listo entonces bueno acá tenemos la imagen voy a descargar la pieza le voy a dar clic aquí en descargar y me voy a traer que solamente me descargue aunque vale tiene problemas con el internet sí ya voy a escribir aquí por whatsapp a ver qué pasó los demás técnicos un segundo ya volvemos vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Bueno, un segundo. Volví. Volviste. Qué pena con ustedes, pero es que se fue la luz en mi casa, entonces estoy con los datos. Y listo, entonces permítanme, les vuelvo acá a compartir pantalla. Listo. Vamos a ver acá. Voy a descargar la imagen que tenía, que era la número 5. Y me voy a clicar acá en descargar y voy a seleccionar en este caso la imagen que voy a utilizar. Súper recomendado, de verdad, utilizar esta herramienta. Y vamos a esperar acá que me deje descargarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya acá que la podemos descargar, nos devolvemos acá a Hotmail en nuestro proceso de creación del producto. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Entonces, yo voy a ir acá a mi carpeta. Vamos a esperar acá. Aquí me la descargé. Vamos a ver. Voy a descargarla nuevamente. A ver si me la descargo. Entonces, abro simplemente acá. Y voy a descargar y arrastro y suelto la fotografía. Listo. Importante cumplir con las dimensiones que ellos están dando. Acá, posteriormente, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar hacia qué categoría apunta el producto que nosotros estamos creando. En este caso, emprendimiento digital. Vamos a colocarla dentro de esta categoría. Y vamos a darle en próximo. Ahora, ¿qué paso viene? Entonces, ¿qué tipo de moneda vamos a utilizar? En este caso, yo voy a seleccionar dólar estadounidense, pero ustedes pueden seleccionar la moneda que vayan a estar utilizando. ¿Listo? Otra cosa adicionalmente, Hotmart siempre solicita que demos una garantía de reembolso en caso tal de que las personas no queden contentas o tan satisfechas con ese producto. Hay desde siete días hasta treinta días. En este caso, yo voy a escoger siete días. Y vamos a seleccionar la forma de pago. En este caso, vamos a seleccionar pago al contado. ¿Listo? Enteligente, perdón. Bueno, este es el caso tal para el caso de que las personas puedan pagar a cuotas. De ahí que ahora ustedes ven productos en Hotmart donde dice, bueno, si no puedes pagar de una vez, no sé, 300 dólares, lo puedes fraccionar en tres cuotas de 100. ¿Listo? Entonces, ese es el caso de pago inteligente. Dejamos ahora acá pago contado. ¿Y cuánto vamos a colocar? Como mínimo, Hotmart les pide que ese curso o lo que ustedes estén colocando o creando tenga un valor de 3,90. Entonces, yo voy a colocar que este curso va a tener un valor de 4 dólares. Posteriormente, acá nos pide el tema de apertura de carritos y nuestro producto va a estar todo el tiempo abierto o si vamos a tener lanzamientos para ese producto. Para el caso tal, entonces, en esa fecha específica se abre carrito y se cierra en otra temporada. En este caso, nosotros lo vamos a tener todo el tiempo abierto. O sea, cualquier persona en cualquier momento puede realizar la compra. Aquí, después nos dice que el tema de conversión para monedas internacionales, entonces, que haga como una conversión automática de acuerdo a la ubicación de las personas. Entonces, lo dejamos activo y le vamos a dar en continuar. Ahora, ¿qué viene? Vamos a ver cuál es el siguiente paso acá en Hotmart. Y acá, entonces, él nos dice, ya tienes el contenido de tu curso. En este caso, vamos a decirle que todavía no lo tenemos. La idea es que nosotros podamos vincularlos con el e-learning que vamos a crear en Builder. Entonces, por ahora le voy a colocar, no todavía lo tengo. ¿Listo? Aquí nos dice, confirmemos que nosotros somos los autores de ese curso o de ese contenido y acá debemos subir un cronograma. En caso tal de que no tengamos un cronograma de lo que va a tener los módulos, las lecciones y demás, aquí podemos colocar simplemente, hacer una breve descripción. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar, vamos a colocar algo, es para llenar esta información y poder continuar con el proceso. ¿Listo? ¿Listo? Y acá vamos a darle en Próximo. Entonces, miren, acá ya viene todo el tema de la página de ventas, los formatos y demás configuraciones de este producto. Vamos a darle en Continuar para que ya nos quede creado como la parte externa de ese curso. ¿Listo? Entonces, esta ya información personal, que ustedes ya deben crear su cuenta, el tema de vincular su cuenta bancaria, verificar que sí son ustedes, para que en el momento en el que se empiecen a generar las ventas, pues, ustedes puedan tener cómo van a hacer la transferencia de este dinero a sus cuentas personales. Importante, que ya deben tener claro, pues, que su cuenta, su cuenta en Hotmart, debe ser la misma respecto a la cuenta bancaria que van a vincular. ¿Listo? Para que ellos puedan verificar toda la información. Aquí, en este caso, como es un producto educativo, pues, seleccionamos esta parte, todo depende del curso que se quiera ofertar, y para el tema impositivo ya en cada país. Luego, los términos de uso. Y acá ya, pues, en estos pasos, hemos creado nuestro curso como tal. Entonces, vamos a ver qué son los siguientes pasos. Aquí le voy a dar clic a ir al panel de edición. Vamos a esperar acá que me cargue. Y acá, miren, que entonces ya me carga esta parte, que es cómo ya, todo lo que tiene que ver respecto a ese curso. Aquí, ellos dicen que este, el curso que ustedes están registrando, se puede tardar tres días hábiles sin que ya quede activo para el tema de qué forma lo haya verificado. A veces puede tardar menos, a veces puede tardar más, pero entonces para que lo tengan presente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, ya tenemos acá el curso creado en Formal, ahora sí nos vamos a ir a Builderall y nos vamos a ir a nuestro e-learning, en este caso, a nuestra herramienta de e-learning, donde vamos a hacer la creación ya del curso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Para este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a crear el de Builderall Labs. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso de creación en el e-learning? Le vamos a dar en crear nuevo curso. Aquí vamos a colocar los nombres, en este caso, entrenamiento, entrenamientos, Builderall Labs. El nombre del instructor, vamos a colocarle acá, Builderall. Y la categoría, pues ustedes pueden buscar de las que aquí ya están creadas o pueden agregar una nueva, ¿listo? En esta parte. En este caso, yo voy a colocar esta que tenemos acá dentro de las opciones y vamos a darle en siguiente. Nuevamente, tenemos que también agregar un ícono, pero miren que en este caso tenemos que adaptarlas a las medidas que ellos nos dan. Entonces, si recuerdan, ya para Hotmart habíamos hecho una de 600 por 600. ¿Qué hago? Me voy a devolver, creo que es esta. Y lo único que yo hago es que le doy clic en redimensionar y acá le voy a dar las medidas que necesito ahora para el Builderall. Y lo que hago en este caso es o lo redimensiono o le doy copiar y redimensionar. Es decir, me hace una copia de este archivo, crea una nueva, pero con las nuevas dimensiones. En este caso, yo lo voy a dar aquí en redimensionar, que son las que voy a estar cambiando todo el tiempo de acuerdo a lo que me está pidiendo la plataforma. Entonces, aquí ya me quedaron de 100%. Lo único que yo hago es que la voy a descargar nuevamente. Y vamos acá, la número 5. Perfecto, si se dan cuenta se ve más chiquitica. Vamos a darle en descargar. Y vamos a ver. Lista, ya la tenemos. Entonces, simplemente lo que hago es arrastrar y soltar. Ok, espérenme. No me está dejando. Voy a salirme de acá y voy a entrar nuevamente a la herramienta porque para aparecer con el tema de la luz. Entonces, voy a abrirla nuevamente. Y vamos a hacer el proceso. Ahora sí, arrastrar y soltar. Listo. Y le doy siguiente. Ahora sí, simplemente le doy crear nuevo curso y me va a mandar a la nueva interfaz. Listo. Aquí toda esta parte la podemos empezar a modificar. Aquí en el tema de colocar el idioma. Entonces, voy a seleccionar para que esté en español. Y vamos a empezar a mirar todo el tema de las configuraciones y que ustedes quieran tener activas dentro del e-learning. Entonces, acá podemos activar o desactivar páginas como el tema de acerca de, digamos, acerca de los instructores. Permitir hacer que las personas puedan hacer preguntas dentro de ese e-learning. Ustedes no quieren que las personas hagan preguntas. En este caso, yo voy a desactivar esa opción. Simplemente que esté el contenido visible ahí. Listo. Y acá, pues, vamos a mirar todo el tema, el correo electrónico saliente. Aquí es para que, digamos, en el momento en el que vayamos a hacer la integración también con Hotmart, es importante que ustedes ya tengan conectado su dominio y hayan creado su correo personalizado para que todo se vaya a disparar desde ese correo. Y que cuando las personas se registren en Hotmart, les va a llegar un correo con los datos de acceso. ¿Listo? Entonces, lo importante es que ese correo no vaya a llegar de e-learning arroba builder, sino que pueda llegar directamente desde su dominio. Entonces, ustedes pueden crearlo. En este caso, yo tengo, por ejemplo, soporte lanza tu conocimiento. Entonces, para que los correos lleguen desde ahí. ¿Listo? Acá podemos insertar también código de Analytics y vamos a crear ahora la parte, el ícono del curso comprado. ¿Listo? Entonces, es una imagen de 320 por 180. Nuevamente, yo voy a estar trabajando la misma por cuestiones de ejercicio para que nos resulta todo lo que vamos a hacer. Entonces, me devuelvo aquí a Canva y vamos a hacer exactamente lo mismo. 320 por 180. Y le doy clic aquí en redimensionar. Tenemos la nueva y le voy a dar en descargar. Vamos a darle acá. Y listo. Ahora, acá ya nos quedó descargada. Me devuelvo al e-learning y vamos a hacer lo mismo. Arrastre, arrastramos y soltamos. Perfecto. Ahora, ¿qué más bien? Esta parte inicial, acá ya está el nombre. Podemos colocar una descripción. Todo lo que se va a trabajar de ese curso. Y le damos acá en guardar para ir avanzando. Entonces, luego ya viene la pestaña instructor. Agregar toda esta parte. Que es colocar, digamos en este caso, la foto de todos los que tenemos. Yo voy a colocar incluso la que ya tenía de 100%. Para que salgamos los 6. Perfecto. Nombre del instructor. Y acá podemos colocar los datos de experiencia. Seguimos avanzando por esta columna. Viene el tema de registro y protección. Que es también si queremos que sea visible solo dentro de un dominio y demás. Y, pues, vamos a hacer todo este proceso. A mí lo que me interesa en este caso es que vayamos a la sección de módulos y lecciones. ¿Listo? Aquí es donde vamos a hacer nuestra creación de nuestro curso. Vamos a agregar los diferentes módulos. Y vamos a empezar en este caso. En nombre del módulo voy a colocar acá agencias de sitios web. ¿Listo? Aquí colocamos la descripción de lo que se va a tratar dentro de ese módulo. Y empezamos a crear ya lo que son las portadas para que sean más atractivas visualmente. ¿Listo? Esta es la ventaja que tenemos de hacer esa integración con Hotmart. Y es de poder mostrar de forma más atractiva. Si ya han tenido la oportunidad de pronto ver cómo funcionan las áreas de miembros de Hotmart. Pues, digamos que es algo como un poco más básico. Y con esta interfaz, pues, vamos a hacer que se vea mucho más llamativa. Y que tenemos todo el control por el lado de nosotros. Entonces, miren, acá ya empezamos con el tema de los diseños de los módulos. ¿Listo? Necesitamos para esta parte una pieza vertical de 300 por 600. Y vamos a necesitar una imagen de fondo. Que es donde la parte de atrás y adelante el módulo que se va a ver. Entonces, yo aquí previamente. Si se dan cuenta, aquí dice 300 por 600. Ya habíamos creado estas carátulas. Lo que vamos a hacer es que colocamos la foto de cada uno, dependiendo del entrenamiento que iba a dar. En este caso, la foto de Vladi. Con aplicaciones móviles. Tenemos marketing de afiliados. Agencias web. Negocios digitales. Y tenemos la de infoproductos. Entonces, ustedes hacen la creación. Recuerden con las medidas que les está pidiendo el e-learning. Y en este caso, como estamos empezando con agencias de sitios web, entonces vamos a descargarla. Voy a descargar la número 3. La 3. Perfecto. Y descargar. Me voy a ir acá al e-learning. Ya quedó. ¿Y qué hacemos? Arrastramos y soltamos. Adicionalmente, nos falta la imagen del fondo para que no nos vaya a quedar como con un fondo unicolor, sino que de pronto haya uniformidad con el diseño que se está dando. Entonces, en este caso, les voy a mostrar por acá. Donde la tengo. Lo que hicimos para ese ejercicio fue que tomamos el mismo fondo. Entonces, duplico por acá, pero quito la cara de los 6. Y simplemente dejo mi imagen de fondo. ¿Listo? Aquí, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que las dimensiones que utilizamos para esta imagen, en ese caso, era que fuera más alta. No que fuera tan horizontal, sino que también tuviera una altura. Y voy a colocarle, en este caso, de... Listo. Y acá voy a descargar. Vamos a ver si... Comprimir el archivo para que tampoco me vaya a quedar tan pesado y cuando sea el momento de visualizarla, vaya a demorarse en cargar. Esto también es muy importante que lo tengan presente. Listo. Entonces, vamos a ver. Ya me descargó. Ahora sí, arrastro y suelto. De hecho, miren, era 1.600 por 1.900 y yo la cambié. Y la tenía bien. Vamos a ver acá. 1.600 por 1.900. Vamos a descargarla. Y vamos ahora sí, arrastrar y soltar. Entonces, bien, aquí con esto ya hemos creado nuestro primer módulo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dentro de cada módulo, tenemos que ir a crear las lecciones de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le damos clic aquí en agregar lección al módulo. Y ustedes acá van a poder colocar el nombre de esa lección. Digamos, en este caso, creación de sitio web. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este paso? Otra cosa que ustedes también pueden hacer es que pueden crear todas las lecciones. Digamos, en caso tal de que ustedes estén en el proceso de creación del curso. Ustedes pueden crear todas las lecciones a nivel de nombre. Pero las pueden tener desactivadas para que no se vean activas al momento de ingresar. Y a medida que ustedes les vayan colocando el contenido, pues, les van a poder ir activando. ¿Listo? Entonces, digamos, si yo en este momento voy a crear la lección, pero todavía no tengo el video. Yo lo que hago es la creo, pero la voy a colocar para que esté desactivada y no la puedan ver dentro del e-learning las personas que vayan a ingresar. ¿Listo? Aquí, en este caso, vamos a dejarla activa para ver todo el ejercicio. Nuevamente, ustedes la van a poder completar con el contenido, qué es lo que van a ver las personas, el tema de la duración, cuánto duran minutos ese contenido que ustedes van a publicar y el nivel de dificultad de esa lección que están dando. Adicionalmente, debemos cargar como el ícono de la lección, la portada. Entonces, lo que hacemos en este caso, miren que acá lo que me dice es que las medidas de esa portada deben ser de 320 por 180. Como, voy a ver si acá yo tenía aquí, por ejemplo, tengo acá, entrenamiento, miren que acá tengo uno creado. Entonces, simplemente lo voy a expandir. Acá son diferentes elementos que ya tenía, un fondo, textos que puedo estar modificando, son las que todo el tiempo estamos modificando. Esta es la lección uno, la lección dos, ustedes van colocando y cambiando y van colocando los títulos. Entonces, aquí, entrenamiento uno y colocamos acá, creación de sitio web. Listo. Vamos a descargarla, pero antes recuerden las dimensiones. Entonces, vamos a ver en redimensionar y acá es 320 por 180. Listo. Entonces, voy a darle acá en redimensionar y le voy a dar clic ahora sí en descargarla. Listo. Y descargamos. Me devuelvo al e-learning y le voy a cargar la portada de esa lección. Aquí ya me quedó esa lección. Ahora me voy a contenido. Y acá ustedes van a poder definir de dónde viene. Entonces, en este caso, tipo de contenido, ¿de dónde puede venir? Puede venir un video de YouTube. Puede ser un video que esté cargado en Vimeo. Puede ser un video que ustedes estén cargando directamente desde su computador. Pero, pues, que en ese caso, si lo van a hacer desde su computador, primero vayan y lo cargan al Builder o al Video Posting, ¿vale? Y, pues, acá, miren, hay diferentes opciones de lo que ustedes van a poder cargar. Si se dan cuenta, teníamos el tema de videos. También podemos cargar audios, presentaciones, archivos PDFs, códigos, imágenes, solo texto. Todo depende del contenido que ustedes estén cargando dentro de su curso. Para este ejercicio, yo voy a colocar un video de YouTube para poder hacer el ejercicio. Entonces, aquí, yo voy a ir a la pestaña de Builder para hacer un ejercicio. Y, pues, vamos a ver. Cubre la poderosa herramienta. Voy a que me cargue. Tengo un poco de... Y voy a tomar uno de los videos que tenemos acá. Entonces, vamos a coger y vamos a buscar uno de... Chita. Y vamos a colocar uno de esos, ¿vale? Aquí, selecciona el video. Y voy a tomar la URL. O le podemos dar aquí en compartir. Y también sacar la URL, como ustedes deseen. Oli, bienvenidos a un nuevo tutorial. Listo. Entonces, bien, acá ya lo tenemos. Me devuelvo al e-learning y vamos a tomar y vamos a pegar ese enlace que vamos a utilizar. Listo. Y acá le voy a dar, ver el tema de acceso y goteo. Como ustedes quieren liberar estas lecciones. También puede ser que sea algo progresivo. Y que ustedes necesitan que se vaya liberando poco a poco. Entonces, ustedes van a poder definir cómo quieren ir liberando estas lecciones, ¿vale? El tema de los enlaces. Si ustedes aquí quieren agregar un recurso descargable, entonces ustedes aquí en enlaces le pueden agregar. Le dan aquí. Aquí. Y hacemos el proceso de creación. Lo mismo con el tema de archivos. Para crear pruebas. Si es en el caso de la lección. Si quieren crear encuestas. Y el tema de comentarios. ¿Listo? Entonces, aquí ya me devuelvo. Y le vamos a crear lección. Acá ya nos quedó creada. Así lo voy a dar guardar. Y le vamos a dar clic en previsualizar. Ah, espérenme. Acá me hizo falta algo. Y es que vamos a irnos donde dice opciones adicionales. Acá si se dan cuenta el tema está en el estándar. Vamos a cambiarlo al moderno para que se vea todo lo que nosotros estamos haciendo. Familia de la fuente que vamos a estar utilizando. Digamos, si queremos una predeterminada de las que nos muestra Cabilderol. O si queremos una personalizada de acuerdo a nuestra identidad de marca. También la podemos cargar. Yo en este caso voy a seleccionar. Vamos a seleccionar esta variable. El tamaño de la fuente. Cómo quiere que se vea. Muy grande. Pequeña. Media. Ustedes definen también el tamaño que van a utilizar. En este caso vamos a dejarla en media. Y el color del fondo. ¿Listo? Esto es importante. Esto va a variar dependiendo de la identidad de marca. Si se dan cuenta. En Builderol Labs estamos trabajando lo que es colores negros y rojos. Entonces vamos a dejar en color del fondo. Que hace como ese difuminado entre lo que nosotros colocamos de imagen. Y el color que nosotros definimos. En este caso negro. El color de los textos sería blanco. Pero aquí para este caso. El color del fondo del botón. Yo no quiero que sea azul. Sino que sea rojo. Entonces me voy a venir acá a esta parte. Y voy a hacer el tema de un color. Para colocarlo. Necesito digamos este rojo. Acá me da el código. Entonces voy a cambiarlo acá un momento. Para poder copiarlo. Y ya me vuelvo. Entonces aquí en el e-learning. Voy a cambiarle el código. Vamos acá. No me deja pegarlo. Entonces vamos a tomar el color. 76 0506. Voy a tomarlo acá. 75 0506. Listo. Ahí ya nos quedó. El color del texto del botón. También lo quiero blanco. Y dice mostrar el nombre del módulo. En la página principal. Si ustedes quieren que salgan. Yo coloqué en este caso. Agencias de sitios web. Ustedes quieren que se vean esos nombres. O quieren que solamente se vea la imagen. Que dentro de la imagen va a salir el texto. Si ustedes quieren que no salga. Pues simplemente la dejamos desactivada. Si quieren que sí salga. Pues simplemente activamos esta opción. Y acá ya viene el tema de diseño. Para que se vea mucho más llamativo. Y que sea de impacto en nuestro curso. Entonces imagen de fondo. La página principal. De 1600 por 900. En este caso ya la teníamos creada. Arrastro. Voy a colocar. Espérame. Voy acá a cliquearla. Y la voy a seleccionar. Le den abrir. El tema del fondo. Para la de preguntas frecuentes. También se maneja al mismo tamaño. Estamos manejando el mismo diseño. Imagen de fondo para preguntas al instructor. Ustedes las pueden ir variando. Agregar diferentes elementos. Para que sea más llamativa. Lo importante es que conserven las dimensiones. Que les está pidiendo la herramienta. Esto. Y para aquí. Ahora. El tema de icono para la encuesta final. El icono de la prueba final. Y la imagen de cursos comprados. Estos son diseños adicionales. Que vamos a ir agregando. En este caso me interesa el de 300 por 600. Que sea para la parte. Que se va a ver. Acá voy a hacer 300 por 600. Y en este caso. Sí voy a copiar y redimensionar. ¿Vale? Porque ya. No es un diseño. En este caso. Horizontal. Sino vertical. Voy a descargar la número 2. Y listo. A ver. Ya me descargo. Entonces aquí. Voy y voy a cargar esas imágenes. Que acabo de descargar. Ahora tenemos. Listo. Y podemos adicionalmente agregar. Un icono. O sea. El pavicon. Que es esta imagen chiquita. Que vemos al inicio. En cada pestaña. También podemos crear una nueva. Vamos a colocarla. En este caso. Sería de 16 por 16. Voy a cerrar acá. Las que no estoy utilizando. Y voy a redimensionarla. Bueno. En este caso. Miren que no me deja. Debe ser como mínimo de 40. Vamos a ver si me la deja cargar. Que es lo que. Que me preocupa. Que no me lo vaya a dejar hacer. Entonces. Vamos a. Hacer la descarga. Y voy a. Como es un icono. Entonces voy a borrar acá. Simplemente voy a dejar. El icono. Hidro en apps. Y vamos a. Descargar. Y vamos a. Y ahora sí. Podemos arrastrar y soltar. Vamos a ver si me la carga. Bueno. Me la debo cargar. Ya con esto. Hicimos esta configuración. Para que sea la versión moderna. Ahora vamos acá. Si yo le doy en actualizar. Ya debería verse. La nueva interfaz. Ya que ahora tenemos. Listo. Entonces miren que acá. Ya hemos creado nuestro curso. Como tal. Dentro de la herramienta de Builder. Ahora que viene. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Una vez que ya hemos hecho esta parte. Ya creamos nuestro curso. Ya lo creamos en Cosmar también. Y estamos en esta sesión. En esta sección. Dentro del curso. Vamos a venir a la sección. Que se llama área de miembros. Aquí en área de miembros. Es donde vamos a hacer ese cambio. Porque no queremos que sea el área de miembros de Hotmart. Si no lo vamos a vincular con el e-learning que tenemos. O que acabamos de crear. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le vamos a dar clic. Donde dice cambiar para área de miembros externa. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces. En esta parte donde dice el link del área de miembros externa. Tenemos que colocar el enlace. De nuestro curso. Digamos. En este caso. En este ejercicio. Esta sería la URL. ¿Listo? Si yo lo voy acá. Donde dice obtener el código para insertar. Lo que hace Builderol es que nos genera un enlace directo. Ahora. La idea también. Es que sea bajo nuestro propio dominio. ¿Cómo hacemos eso? Pues ustedes ya saben que lo que haríamos en este caso. Es que vamos a Chita. Donde ya tenemos conectado nuestro dominio. Y vamos a crear una página para colocar nuestro curso. Y lo insertamos allá. Entonces. Aquí vamos a hacerlo directamente con la que nos está dando. Pero si ustedes quieren que sean con dominio propio. Pues ya saben que el método es. Yendo a Chita. Y creando esa página para insertar el curso. Nos devolvemos aquí a Hotmart. Y le vamos a dar Control-V. ¿Listo? Que es el link del área de miembros. Adicionalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear como un alumno de prueba. Para que se puedan hacer todas las pruebas de que está funcional. ¿Cómo hacemos esto? Entonces. Ya acá nos quedó creado el curso. Lo que hacemos es que me voy a retroceder. Regresar a la lista de cursos. Y lo que vamos a hacer en este caso. Es que vamos a entrar donde dice datos del curso. Aquí ustedes van a ir a la sección de lista de estudiantes. Y vamos a crear. A crear un nuevo estudiante. ¿Qué yo voy a colocar? Voy a crear un usuario. El correo electrónico. Y la contraseña. Listo. Agregar estudiante. Y acá ya me quedó creada. Entonces me devuelvo a Hotmart. Y vamos a colocar ese alumno que acabamos de crear. Entonces nombre del usuario es el correo. Me tocó. Y la contraseña que colocamos. La volvemos a colocar. Y le vamos a dar clic en guardar. Aquí me dice que si deseo continuar con ese cambio. Le voy a decir que sí. Para que sea una área de miembros externa. Aquí ya quedó. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer adicionalmente? Me voy a ir ahora. Al tema de mi e-learning. Me voy a devolver al curso. Acá ya lo creé. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer adicionalmente? Vamos a regresar a la lista de cursos. Y vamos a volver nuevamente. A editar. ¿Y qué vamos a hacer posteriormente? Nos vamos a ir a la pestaña. O a la opción que se llama integraciones. ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a crear una nueva integración. Y acá vamos a colocarle, en este caso, Hotmart. Colocamos el tipo de integración. Vamos a seleccionar que es con Hotmart. Vamos a colocar que es una inscripción estándar de estudiantes. Y acá vamos a colocar el correo que les va a llegar a las personas una vez que hagan la compra del curso. Entonces, aquí. Colocamos ese título del email, el asunto como tal. Y acá vamos a colocar los datos de ese correo que ustedes lo pueden personalizar. Aquí lo cambiamos a español. Entonces, oye. Hola. Aquí le damos la bienvenida a el entrenamiento de Springfield Labs. Y vamos cambiando. Estos, sí es importante que estos tags no los cambiemos. Entonces, a qué cursos se registraron, el nombre, el estudiante, el email, el email del estudiante, perdón. Y la contraseña que se les va a dar. ¿Listo? Aquí es importante activarla para que se generen contraseñas automáticas. Y cuando se les envíe el correo, pues les vaya a llegar la contraseña de cada uno de ellos. Y el enlace donde ellos van a poder acceder. ¿Listo? Entonces, esto lo cambiamos todo a español con los datos. Acá vamos a hacer el ejercicio. Estás registrado. Ah. Nombre, correo de acceso, y el contraseña. Puedes acceder ingresando a... Listo. Acá se... Listo. Y le damos crear integración. Entonces, miren que acá ya se creó esa integración. ¿Qué vamos a hacer acá? Le vamos a dar clic en obtener la URL. ¿Listo? ¿Qué necesitamos? Copiarla. Ahora, nos vamos a devolver nuevamente a Hotmart, pero en este caso ya creamos el área de miembros. Ahora sí nos vamos a ir a la sección que dice herramientas. Y acá en herramientas, vamos a irnos a la opción de... Vamos a buscar la que dice WebPOOP. Aquí está. Le damos clic y vamos a crear esa integración. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, esta es una que ya había hecho previamente. Vamos a crear la nueva. Vamos a registrar la nueva. Colocamos el nombre, nuevamente. Hotmart Builder Labs. Seleccionar el producto. Aquí tenemos que tener ya creado el producto. Entonces, en este caso, entrenamientos Builder Labs. De ahí la importancia de que ya hayamos creado el producto en Hotmart, porque si no, no vamos a poder hacer esta integración. Y donde dice URL para el envío de datos, aquí tenemos que colocar la que nos dio el e-learning. Entonces, me devuelvo nuevamente a copiarla. Y le vamos a dar pegar ahora sí. Aquí ya está. Selecciono una versión. La dejamos en la que está, 2.0. Y eventos para enviar, que queremos que información o data queremos que nos registre. En este caso, todos los eventos. Ustedes pueden decidir cuáles quieren y cuáles no. En este caso, los dejamos todos. Y le vamos a dar clic en guardar. ¿Listo? Ahora, para verificar que todo esté funcionando correctamente, ustedes lo que van a hacer es que le van a dar clic en enviar prueba de configuración. Y lo que va a dar Hotmart es que va a ir Hotmart al e-learning a hacer ese registro para validar que todo esté funcionando correctamente. Entonces, le envío enviar prueba. Y dice, se ha enviado la prueba de configuración. ¿Listo? Aquí le voy a dar acompañar el resultado. Y acá él me va a mostrar todas las pruebas que hizo y que esté funcionando. ¿Cómo sabemos también que esto funcionó? Si nos devolvemos acá al e-learning, vamos a salirnos nuevamente. Y vamos a ir al registro de alumnos. ¿Listo? Aquí en datos del curso, en lista de estudiantes, si se acuerdan, nosotros creamos un solo usuario. ¿Listo? Que fue el de prueba para poder integrar el curso. Aquí en lista de estudiantes, miren, está el que yo había creado, pero adicionalmente ya se creó uno nuevo, que es el que utilizó Hotmart para poder hacer las pruebas y testear que toda la integración haya quedado funcionando correctamente. ¿Listo? Y pues ya con esto, se hace el tema de poder vincular nuestro e-learning con Hotmart para que podamos utilizar la pasarela de pagos que ellos están ofreciendo. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud. Si se dan cuenta, ya quedó funcionando. Ahora, lo que quedaría pendiente ya es hacer como el proceso de pago, pero como estamos en un tema de un curso que está en proceso también de ser verificado, quedaría como pendiente esa parte. Pero si se dan cuenta, aquí ya hizo el testeo Hotmart y que todo está funcionando perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Lo interesante que hay que ver aquí es lo fácil que es hacer esta integración. Segundo, que la integración está 100% conectada con las políticas de Hotmart. ¿Qué quiere decir esto? Que está validando que le dé los siete días de prueba que Hotmart está exigiendo. Segundo, cuando la persona se registra el curso y entra en ese periodo de pruebas, entra en un estatus de compra, pero no completada, sino como compra iniciada. Es un estatus del periodo de prueba. En ese momento, a través de ese estatus que recibe el e-learning desde Hotmart, le habilita el acceso al estudiante durante ese periodo de siete días. Entonces, al culminar ese periodo, Hotmart ya cambia el estatus a completado y ese dato también se le envía al e-learning para ya dejar listo el estudiante activo totalmente. Entonces, todo se juega a través de la integración y los diferentes estados del proceso de compra que genera Hotmart y se termina dentro del e-learning de Builderol. Es muy fácil, es simplemente tener en cuenta cómo crear el curso en Hotmart, cómo crearlo aquí en el e-learning, darle ese toque que nos permite darle el e-learning aquí dentro de Builderol y hacer simplemente la configuración de las llaves de integración de Hotmart y Builderol. Por acá Santiago nos estaba preguntando que si entonces ya no se usa Paypal. Santiago, recuerda que en este momento tú lo que estás haciendo es que estás haciendo esa integración con Hotmart para poder activar diferentes pasarelas de pago. Luego, ya las pasarelas de pago y todo esto es gestión que hace Hotmart. Hotmart hace la recolección del dinero cuando una persona va a hacer la compra. Ellos reciben ese dinero y una vez que las personas ya compran y pasaron ese periodo de prueba, entonces ese dinero ya queda para que tú lo puedas llevar a tu cuenta la que hayas registrado. De ahí la importancia de que previamente ustedes ya crearon su cuenta con toda la información, ya verificaron su identidad, ya configuraron su cuenta bancaria para que al momento de que les llegue estos pagos, pues ustedes ya puedan hacer el descargo y llevarlos a sus cuentas. ¿Listo? Aquí hay una cosa importante y recuerden que esta integración es importante y es muy poderosa. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del Super Checkout para temas de pagos en Latinoamérica tenemos solamente Mercado Pago, que nos permite recibir tarjetas de crédito e incluso también el tema de este punto de baloto y esas cosas. Pero Hotmart nos ofrece más sistemas de pago dentro de Hotmart. Además que Hotmart está validado ya en todos los países de Latinoamérica. Eso nos da una amplitud de nuestros prospectos para comprar este curso. O sea, eso es una ventaja bastante grande que tenemos al tener esta integración. Bueno, acá dice Santiago también, dice queda como un producto de Hotmart. Recuerda Santiago que tú lo que estás utilizando es la plataforma de Hotmart para nuevamente utilizar los métodos o las pasarelas de pago que ellos tienen disponible en diferentes países. El producto es tuyo, lo que pasa es que tú lo tienes ahí visible para que las personas puedan acceder y comprarlo. ¿Listo? Pero el curso sigue siendo tuyo. De hecho, el curso está almacenado dentro de Líder y de Vilderol. Démosle la palabra a Peter. Sí, hola, ¿qué tal? Hay dos integraciones que a lo mejor sería interesante ver, la que es la de Melinbos y la de Lisbos, para saber cuando la gente abandona carritos, ese tipo de cosas. Esa también está chévere, que esa la podemos también trabajar en otra sesión, que bueno, esa creo que la podríamos trabajar en la sesión de afiliados también, pero igual es válida por lo que tú dices, porque hacemos esa integración también y como el curso es de nosotros, pues vamos a poder saber si la persona compró o no compró y si no compró, hacerle un seguimiento y decirle, oye, ¿qué pasó de más? O si ya compró el curso y resulta que no lo está consumiendo, también tienen la posibilidad de enviar los correos como, oye, nos hemos dado cuenta que llevas dos semanas sin ingresar al curso, tenemos nuevo contenido y demás, y de esta forma poder abordar y mantener como esa comunicación con el cliente o poder seguir nutriéndolos de información, si más adelante vamos a crear otro producto y demás, pues también complementar. Exacto. Mauricio. Hola, gracias Banevin, gracias Sergio. La pregunta es la siguiente, va como ligada a la pregunta de la otra persona que hizo el otro compañero, si el producto, si mi curso queda en Builderol, tengo entendido que Josmar tiene unas cláusulas en donde no me permite que yo lo comercialice por otro lado, es decir, yo no puedo tener otro checkout diferente para ese curso, o sí, teniendo en cuenta si lo hago, el contenido está en Builderol, pero utilizo la plataforma de ellos. Lo que pasa es que, bueno, esa parte creo que lo que no, o sea, como lo he visto que lo manejan unas personas, es que no puede ser duplicado el contenido, el contenido tal cual, estarlo comercializando, eso sí es como una de las políticas que ellos tienen, hay que leerlas muy bien en esa parte, pero entonces ahí lo que hacen, lo que he visto que también hacen, es que duplican el curso, le hacen ciertos cambios y lo comercializan por otra parte. Pues, digamos, en este caso, colocarlo en el Marketplace de Builderol, ¿listo? Pero importante que haya como ciertas variaciones en lo que se está colocando de contenido. Eso y por políticas de Hotmart. En teoría, si yo utilizo el checkout de ellos, sí de alguna forma tendría que tener, bueno, toca leer lo que tú dices, leer la letra menuda del tema, pero aparentemente sí tendría un tema de exclusividad, aparentemente. Al momento de tú crear ese producto allá, para hacer ese puente entre el checkout y el contenido en Builderol, tú estás aceptando las condiciones de Hotmart, o sea, que sí debes cumplir esos términos y condiciones que tiene Hotmart. Entonces, una de las opciones que usa mucha gente es eso, duplican el curso, le agregan un contenido adicional, algún par de lecciones, un par de cosas adicionales, que le marquen una diferencia entre los contenidos, para que tú lo puedas comercializar por fuera. Pero sí, definitivamente la respuesta a lo que preguntas es si debes seguir los términos y condiciones de Hotmart. Vale, tengo otras dos preguntas. Sí, tengo entendido que hay tres días para que Hotmart me autorice el tema del curso, pero en este caso, como lo estoy montando, digamos que en Builderol, yo tengo que tener el curso completo o puedo ir montando, a ver, yo quiero ir entregando el curso, pero lo quiero ir entregando no todo completo, sino que lo voy entregando paso a paso. En ese caso, ¿cómo aplicaría? Porque Hotmart me va a pedir que tenga todo el curso o que tenga algunos módulos y con eso ellos ya hacen esa revisión y puedo avanzar. Ellos lo que hacen ahí es como una validación inicial del contenido, de lo que tú estás publicando ahí, pero tú puedes seguir alimentándolo, porque igual finalmente como el curso es tuyo, tú vas a tener la posibilidad de ir agregando contenido, ya que si tú estuvieras entregando un curso a, no sé, a una membresía o a un tercero, pues ellos sí te van a pedir como un estándar para ellos poder publicarlo. Pero en este caso, tú eres el dueño, eres el autor, eres el que está creando el contenido, tú puedes ir semanalmente, ir produciendo y subiendo contenido. De hecho, muchos lo hacen, porque hacen, empiezan con, digamos, el primer módulo para validar qué tan bien le va a ese curso y a medida que vaya avanzando, que vaya ingresando la gente, van a ir desarrollando y creando nuevos videos para ir alimentando ese curso. Perfecto. Y la última pregunta, en el caso, en Hotmart aparece un, digamos que hay una opción en donde yo puedo pagar de contado o puedo hacer pagos, creo que se llama pago inteligente. En esos casos es simplemente el valor total dividido por el número de meses o por el número de periodos o hay un tema de financiación o algo adicional que haya. Ahí ya pues el tema viene con el tema de que si lo vas a hacer a pago a plazo, si lo estás pagando con tarjeta, pues los intereses que le va a cobrar a la persona por el tema de intereses. Pero lo que hace el pago inteligente es que tú puedas fraccionar ese pago en diferentes cuotas, dándole la posibilidad a las personas de que si de total no tienen 300 dólares que vale tu curso para pagarlo, pues que tengan la posibilidad de pagarlo en tres cuotas. Perfecto, perfecto. Vale, gracias. Vale. Vani, Miguel pregunta algo del fondo versus la franjita del scroll. ¿Hay qué? Se dice lo único sería que colocar un fondo ligeramente diferente al de la barrita del scroll. Pues es que ahí estaba mirando y algo curioso porque digamos en el caso de Builderall Labs, voy a mostrarles acá, Builderall Labs también tiene un tema de scroll y todo está con fondo negro, pero si se dan cuenta a mí el scroll que me marca. Ah, también puede ser la configuración del navegador. Sí, sí, porque mira que acá yo estoy y me está saliendo tanto en la página principal como en la de los diferentes módulos, me sale, es con el scroll en el lateral y ya es de navegador. Es el tema que uno pueda llegar a tener en el navegador. Exactamente. Porque ahora Chrome o cualquiera le permite a uno agregar temas. Ah, sí, claro, tienes razón. Exactamente. Tienes razón. Aquí John Moreno pregunta que cuál es la diferencia pasarela de pago de Hotmart y Builder. Ah, eso fue lo que yo respondí ahorita. Exacto. La variedad que de pronto les va a permitir Hotmart dependiendo también de lo que ustedes quieran. Lo que decía Sergio, pues que les va a dar más variedad. Voy a compartir mi pantalla para mirarlo del tema del scroll. A mí no me sale blanquito como a ti. ¿Cómo te sale a ti? Sí, porque también es el fondo negro, pero mira, si ves que se ve la franja del scroll, se pone gris. Ajá. Yo creo que eso ya es un tema de navegador y del tema que uno tenga instalado, el tema o la plantilla que uno tenga instalada, pero al darle scroll me parece grisecito. Entonces, no es algo que podamos solucionar directamente dentro del e-learning, dentro del tema de diseño, sino es como algo del navegador. Sí. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Un poquito. A ver. Patricia está preguntando aquí una cosa. Tiene un cliente que tiene un curso en Builderol, pero actualmente no lo está promoviendo. Desea proponerle que lo agreguen a la parrilla de seminarios online en coproducción. ¿Esta forma que explicaste hoy podría servir para no tener que trasladar el contenido a Hotmart? No. No te va a servir porque eso es cuando tú lo vas a promover directamente. Pero en el caso de seminarios online, tú tienes que entregarle el contenido a seminarios online. Ellos son quienes revisan el contenido y ellos lo cargan a su parrilla dentro de la cuenta de seminarios online. Entonces, no te serviría esta configuración para ello. Sí. De hecho, ayer lo que le estaba mencionando hace un momento a Mauricio y es que como en este caso si es una plataforma, una membresía a la de seminarios, tú a ellos sí les tienes que enviar todo el contenido. A ellos sí no les puedes enviar digamos un solo módulo y después vamos cuadrando y les voy enviando. No, a ellos sí le tienes que entregar todo el contenido y ellos lo evalúan y dicen, ok, entra nuestra parrilla y ellos son los que se encargan de ese proceso de comercialización y a ti lo único que van a hacer es que te van a asignar el porcentaje de comisión como coproducción. ¿Tú vas a poder hacerle actualizaciones? Sí, pero igual ellos van a tener que volver a validar el contenido para volver a actualizarlo. ahí sí ya depende 100% de esa coproducción. Pero igual ahí, Patricia, lo que podrías también si lo quiere comercializar, digamos, no a través de seminarios, igual, si te diste cuenta, como ya lo tiene en Builderall, pues lo que hace es crear la pantalla, por así decirlo, en Hotmart, tal cual como lo hicimos hoy, colocarle el nombre, el valor y demás, pero tú haces la integración ya con el e-learning en Builderall y ya vas a tener todo el curso ahí y lo vas a poder promocionar y tener alojado en Hotmart. Esa es otra opción. Listo, ya no veo por acá más. Sí. No, no hay más preguntas. Aquí en el Zoom nadie más tiene otra pregunta. Listo. Pues Vane, muchísimas gracias. Súper, súper interesante todo el proceso y además también súper sencillo. Aprovechemos todas estas nuevas integraciones que nos está trayendo Builderall para ampliar nuestra capacidad de venta en diferentes partes de Latinoamérica. Esto es lo que más me gusta realmente de esa integración. Vamos a poder usar diferentes métodos de pago en diferentes países donde muy posiblemente por el súper llegado no podemos llegar. Entonces, aprovechemos eso que eso es lo importante. Sí, sobre todo que véanlo como también seguir nuevas opciones para que ustedes puedan ofertar a sus clientes. Hay muchas personas que ahorita tienen la capacidad y quieren compartir su conocimiento. Entonces, ustedes cómo pueden aprovechar Builderall para crear el curso como tal y mostrarles una nueva opción también para que tengan más opciones de pago las personas cómo hacen esa integración y todos estos conocimientos de ustedes luego por este conocimiento ustedes pueden estar cobrando. Así que, nada, ponerlo en marcha, ofrecer, tener una nueva alternativa para sus agencias y nada, esperamos que las pongan en práctica y nos cuenten cómo les va. Perfecto, Vale. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes con otro entrenamiento de Agencia de Sitios Web. Chao, chao. Chao.